Música Universidad del Metro, acá pues cerca de muchas cosas muy importantes para Medellín, bienvenido a su programa, Federico cuenta con vos y también un saludo a toda la gente de Telemedellín que nos está viendo. Bueno, Vane, me alegra pues, me alegra estar aquí con vos, se ve raro este programa nosotros grabándolo de día, porque siempre vamos en directo, o por un problema ahí de agenda, no lo pudimos grabar en directo de noche, entonces aquí estamos, pero igual vamos en el mismo horario. Mira donde estamos, zona norte de Medellín, esta es una centralidad espectacular, mira el metro aquí detrás, la estación Universidad, aquí estamos aquí en el Parque de los Deseos, Planetario, atrás Parque Explora, Jardín Botánico, Carabobo, atrás del Parque de los Deseos está Universidad de Antioquia, un poquito más allá Ruta N, esto es un sitio espectacular, a mí me encanta pues donde estamos y bueno, esto es uno de esos espacios de ciudad preferidos para mí, la zona norte y todo lo que viene además de zona norte vale, porque aquí tenemos una apuesta muy grande, todo el tema de distrito, innovación, áreas del conocimiento, no, excelente puede estar acá la verdad. Qué bueno alcalde, pero estamos acá también por algo especial y es esta semana, la semana de la juventud, no nos toca a nosotros, porque el ranco de edad es de 14 a 28 años, pero nos sentimos jóvenes de espíritu también. Yo sí, que te toca, pues yo sí me pasé ya un poquito, pues yo todavía me creo joven, pues digo, sí que estás joven. No, pero yo me pasé ese rango al menos ya. Imagínate, Bane, son casi 600 mil jóvenes en Medellín, estamos hablando de un porcentaje de la población muy grande y yo le he dicho, mira, los jóvenes en Medellín son la gran oportunidad. Y ahí nos tenemos que concentrar a trabajar, por eso esta semana de la juventud que se desarrolla aquí toda esta semana, tiene actividades culturales, académicas, vamos a ver cuáles son todas las necesidades que tienen los jóvenes de Medellín, seguir trabajando duro con ellos. Y bueno, la Secretaría de la Juventud con Juana Botero, que ahorita vamos a hablar con ella, ha hecho pues un gran trabajo y vas a ver lo que es este evento tan bonito de ciudad. Pues alcalde, ya vamos a hablar más adelante de esta semana de la juventud, pero también es importante hablar de esos temas importantes de agenda. Por ejemplo, esta semana, ¿qué pasó en la ciudad? Se me está oyendo un poquito la voz, pero ¿qué pasó en la ciudad sobre todo con ese convenio que se hizo para vivienda? Bueno, Bane, imagínate pues que tú sabes que Medellín es una ciudad donde hay un déficit de vivienda todavía importante, o sea, mucha gente que no tiene su casita. Y a mi mamá me decía mucho a Federico, tener casa no es riqueza, no tenerla si es mucha pobreza, ¿sí o no? Entonces ese tema, hay que ser muy sensibles frente a ello. Y nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de 19 mil viviendas nuevas y de 9 mil 900 mejoramientos de vivienda. Eso va a cambiar la vida a mucha gente. Y con el Fondo Nacional del Ahorro, lo que hicimos fue un convenio que va casi hasta el día que terminamos nuestro mandato en 2019. Qué bueno. Convenio de cooperación para agilizar todos estos procesos, para proyectos nuevos como el de arriendo social. Y es que hay gente que gana, sobre todo los que ganan más poquito, eso que pagan de arriendo. Les sirva para adquirir justamente su vivienda y que la última cuota casi que sea la opción de compra. Es un programa muy bonito y asesorar a las OPBs, o sea que estuvimos con ellos y vamos a avanzar mucho en el programa, con Isbimed, con toda la gente. Y hay algo muy importante y es, antes de soñar, la gente necesita donde dormir. O sea, la gente necesita un techo, ¿sí o no? Calidad de vida. Entonces, bueno, persigamos sueños, pero entendamos que la gente necesita donde dormir. Eso es mejorar la calidad de vida en la ciudad. Qué bueno, encargo. O sea, que convenio nos va a ayudar mucho. Qué bueno para toda la gente que pueda hacer parte de este plan de desarrollo, sobre todo en la parte de vivienda. Pero cuando hablamos de plan de desarrollo, también hay una parte fundamental y es la educación. En la educación. Y para uno también, alcalde, cuando uno va al colegio, pues uno también necesita a sus profesores que estén bien capacitados y que los profesores se sientan bien, como cualquier trabajo en el mundo, en donde si uno está contento en su trabajo, pues va a ser mejor todos sus servicios. Y en este caso, también se hizo esta semana algo especial para ellos, con la casa de los maestros. Hablemos un poquito de eso. Sí, Iván, yo lo he dicho mucho cuando hemos hablado con los maestros. Sí. Si hay algo en lo que nosotros tenemos que avanzar para que exista calidad educativa, es formar al maestro. Sí. Que el niño esté bien y que la familia involucre. Entonces, esa formación al maestro es fundamental. Viene en proyectos importantes como MOBA, que es el centro de formación al maestro. Pero imagínate que ahí en la playa, en el centro de la ciudad, hay un edificio que se llama la Casa del Maestro. Sí. Y ese edificio estaba cerrado. A mí me dijeron hace unos meses, no, es que la Casa del Maestro está cerrada. Yo, ¿cómo y qué cerrada? O sea, vamos a abrirla, vamos a abrirla y vamos a ir allá a formar a los maestros. ¿Y qué hacen allá, alcalde? Ya la abrimos. Mira, ellos allá se forman en diferentes temas importantes. Qué bueno, actualización, ¿qué es tan importante? Hacen sus propios conversatorios, intercambian ideas entre ellos. Es un espacio de los maestros. Qué bueno. Y nosotros lo apoyamos a ellos. Es espectacular. Además, es ubicado en un sitio estratégico. Ahí, con todo lo que viene de renovación del centro, imagínate el papel que va a cumplir. Pero apostarle a los maestros es muy importante, Vane. Ahí estamos comprometidos. No, qué bueno, alcalde. Hablemos un poquito también de cómo terminamos Feria de Flores. Cómo fue ese balance después de 10 días, pues obviamente dando homenaje a nuestra cultura, a nuestra raíz y lletera, pero con muchas actividades gratuitas para la gente, para las familias. Estuvimos presentes en la Plaza de las Flores, que fue uno de esos lugares nuevos, esas sorpresas que se tuvieron en esta Feria de las Flores, pero que la gente la disfrutó. Hace ocho días, pues justamente, estuvimos en el programa, que me pareció una nota. Me parece que estuvo espectacular, sobre todo porque estamos ahí en medio de la gente, la gente hablando, la gente contando, porque estaba feliz. En Feria de Flores, mira, Vane, primero darle la gracia a la ciudad. Sí. Darle la gracia a todo Medellín, porque el comportamiento fue espectacular. La gente portó muy bien la convivencia, el respeto por el otro. O sea, demostramos que sí es posible. ¿Y cómo terminamos esa semana? Pues imagínate, desfile de autos clásicos, desfile de silleteros. Muchas cosas pasaron, muchas cosas buenas pasaron. Y la Feria del Año Entrante tiene que ir cada vez mejor. Yo quiero felicitar a Amalia Londoño, que estuvo con nosotros allá. Sí. Ese día, como Secretaría de Cultura, a todo su equipo, a Natalia, pero sobre todo a la ciudadanía. La gente disfrutó tanto, Vane, y me pareció, me pareció lo máximo, me pareció espectacular. Y mira, ese sitio de Plaza de Flores, tremendo. Sí. Hay que repetirlo, hay que replicarlo el Año Entrante en diferentes puntos de la ciudad. Yo no quería que se acabara la Feria. Uno nunca quiere que acabe la Feria de Flores, pero va llegando otra vez como la normalidad de la ciudad, porque fueron dos semanas muy movidas, que imagínate, Colombia Moda, Final Libertadores, Feria de Flores, eso fue una locura. Y justo ahora, ¿sabes de dónde vengo? De dónde. Y hacer el lanzamiento de Expo Camacol. Ay, ay, ay. Que va a ser también finalizando el mes. ¿Y eso qué representa para la ciudad? Pues imagínate, Vane, estamos esperando 54 mil visitantes que van a la Feria, de ellos 1.300 son del exterior. Yo estaba ahorita con Eduardo Loaiza de Camacol y con Sandra Forero, la directora a nivel nacional, de Camacol, y mostramos lo que va a ser esto. Todo Plaza Mayor y Plaza de Exposiciones repleto, lleno. Qué bueno. Y mira lo que significa el sector construcción para Medellín. Generan el 8% de los empleos en el área metropolitana. En el Valle de la Burra, en la encuesta que hace el DANE para el tema de empleo del último trimestre que hemos tenido, se generaron en el sector construcción 144 mil empleos. Y muy importante. Muy importante. Son oportunidades. Es un renglón de la economía. Sí, claro que sí. Es el 8% del PIB regional. Es apostarle duro al tema de la construcción. Se genera empleo de buena calidad. Qué bueno, alcalde. Qué bueno que es. Darle felicidad a la gente. Es que la casita es eso. No siente como un olorcito a maracuyá. Todo rico. Sí, mira esto. Están tamoritos. Puro maracuyá. Si quiere podemos hablar con la gente también, alcalde. No, pero claro que sí. Qué mal, hermano. ¿Todo bien o no? No, no. Cuente pues cómo vamos, mija. Nada. ¿Cómo va con ese mango? Perdón, señor alcalde, yo le pregunto. Qué mal, mi hermano. Nos decía directamente a nosotros que no nos dejaban trabajar y nos tenían acordonado con la policía porque usted ha dado directamente la orden de que no dejara ingresar 20 euros. No, acá hay unos temas y es que hay que poner orden en temas de espacio público. Sí, sí, sí. Mire pues que están aquí también hoy, acá hay un evento importante donde va a venir mucha gente y ahí van a tener oportunidades también, ¿cierto? Sí, sí. Este tema yo lo entiendo, es un tema social, es un tema importante y por eso hay unas mesas de trabajo para ver cómo avanzamos en eso. Es que nosotros sabemos que usted es muy generoso y muy colaborado, yo le invito un manguito de cuenta mía. Gracias, papá, hágale. Una sandita para que refresque, es con la que quiera. No, venga yo como un manguito. Bien, pues, doctor. Este está bueno, pues yo le lo pago, pues. No, no, yo lo pago. No, pues, ¿cómo que no? ¿Hasta me va a dar plata o qué? Échale un poquito y ya. Empieza uno a hacer el mismo así, ¿sí o no? ¿Se hace la boca agua? No, doctorísimo, colaboramos, que usted es muy generoso y no solamente por mí, hablo por todos mis compañeros, que somos padres de familia y esperamos las temporadas altas. Yo tengo 13 hijos. ¿13? Sí, doctor. Pero usted cómo es que 13 hijos de verdad. Hemos 13 hijos, ya tengo 5 adultos y 8 menores de edad. Pero cómo te ocurre, hombre. Y yo solamente... No, pero entonces vamos a dar un trato a usted y yo, hermano, primo, no tenga más hijos viejos. ¿Ya se operó? No, la mujer sí. No, pero ¿y cómo es que la mujer sí? ¿Y usted qué? No, o sea, ¿qué, doctor? Entonces, nosotros necesitamos... Es como ahí, toda la mujer, pues... Usted es muy generosa y yo sé que usted nos colabora mucho y nos da una tolerancia para ir parruzcándonos por ahí. Pero venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Kerwin. Kerwin. Sí, señor. Y con ese nombre, ¿tú has 13 hijos? Este es un berraco. Oiga, oiga, Kerwin, yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted no puede tener más hijos. No, ya no más. Ayúdeme. ¿Y con la misma mujer o no? Entonces, mujeres diferentes, doctor. Pero muy bien tenidos, gracias a Dios. Este no es el buen ejemplo para el programa hoy. No, no, pero... Me parece una cosa, ojo, que era mucho de esos hijos que tiene, vele por ellos, pero uno no puede andar teniendo hijos por ahí, por todos lados, Kerwin. No, porque es que yo he tenido los que Dios me ha dado la forma de criar, porque es que no tenemos para que aguanten, hambre, no. Sí, pero ojo, pues, hermano, ojo. Eh, doctor Colabrenos, ahorita es Navidad, hombre. Necesitamos regularnos un poquito. Por allá, que nos den una tolerancia, hombre, bendecido. ¿A que nos den una tolerancia? ¿Cómo le parece este? A que nos den una tolerancia, por allá, para nosotros gustar. ¿Sabe cuántos hijos tiene Kerwin? 37. ¿Dice que 13? 13, reconoce. Bueno, ya sabes, pues, hermano, a cuidar mucho de los muchachos. Sí, como siempre. Y responder por ellos. Claro, yo trabajo muy duro. Que la isla acompañe, que esté muy bien. Y la única que tiene que cuidarnos es la mujer, usted también. No, se van a hacer parque sin agua y sin luz, doctor. Bueno, alcalde. Chao, papá, y muchas gracias, hermano. ¿Cómo le parece, pues, Vane? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? Mucho que me saludo y acuérdese que estuvo sentado en el butaco de mi casa, allá en la pieza donde yo duermo. Y le mostré esta silla y me dijo, ¿qué tenés? Ya me acordé de usted. ¿En dónde, acá? Ayer, ayer Moravia. Ah, sí. Ayer Moravia estuvo sentado en el butaco. ¿Cuál es que es el nombre tuyo? Conrado Londoño. Conrado, claro que sí, hermano. Y yo le dije a usted, cuando usted, este Cristo que hay en la pared le tiene a usted una silla guardada en la alcaldía. Cuando usted esté en esa alcaldía, acuérdese de mí, me regaló una camita para un enfermo, que soy yo. ¿Y cómo va usted? Pues, así, eh, inhábil de todo. No puedo no ver. Pero ahí vas bien, hombre, para adelante con todo el ánimo diste. Bueno, mis amiguitos me regalaron esta silla y ahora necesito que usted me dé una camita de parámetro. Quédeme, yo me muevo que acá hay gente muy calitativa en la ciudad y que nos ayude. Para un enfermo. Hágale, querido. Usted sí se acuerda ahí. Hágale, Conrado, que no se me olvida. Y ahorita que terminemos el programa, me da sus datos otra vez y yo me pongo las pilas. Ay, yo no puedo escribir, escríbalo si quiero. No, 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 ahorita mismo ya alguien nos ayuda aquí, el equipo le pide los datos y organizamos usted y yo. Listo. Háble como usted. Hágale, papá. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho. Gracias. Yo, querida, ¿cómo vas, pues? Ahorita se queda. ¿Todo en orden? Pendiente. Y va bien. ¿Cuánto ha vendido hoy, pues, mija? Sí, pero va bien, pues. Hola, mi hija. Hágale. Yo soy desplazada, además, no enterrada ni acabada. Ah, qué bonito mensaje. Esa es la meta. La actitud. Sí, mami. Sí, señora. Es que hay que trabajar porque el que trabaja edifica. Ay, qué bonita. Doctor, me alegra haberlo saludado. ¿Cómo vas, don? Éxitos en todo lo que haga. Más querida. Yo, Ibérico Gutiérrez, yo era el padre de México. Alcalde. Hasta la vida. Se lo bendiga. Chao, querida. Muchas gracias. Pero mejor dicho a la presidencia que tenga... No, 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 déjeme acá tranquila. No, 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 no. Ya, cómase un manguito mejor. Bendiciones le han de venir. Hágale, que yo estoy de Icava, Medellín. Muchas gracias. Bueno, alcalde, qué bueno. Vamos a ir a una pausa. Ah, no, a una pausa todavía no. Vamos a ver la agenda de las cosas más importantes que pasaron esta semana. Ya tocamos unos temas, pero vamos a ampliar más porque la agenda es bastante apretadita y esto sigue. Esto sigue y hay mucho trabajo por la ciudad de Medellín. Así es. Y como me parece, es que con 13 hibas. Ah, y ahí está bueno el mango. Delicioso. Vamos a ver el importe. La Feria de las Flores 2016 finalizó de manera exitosa, dejando un balance bastante positivo para la ciudad, pues alrededor de un millón de personas disfrutaron los eventos realizados por la Alcaldía de Medellín. Dentro de los eventos más destacados se encuentran el desfile de silleteros, con una asistencia de más de 500 mil personas en dos kilómetros de recorrido. Además, en los 10 días de la feria, sobresalió el evento Plaza de las Flores, al cual asistieron más de 165 mil personas durante sus cinco días de exhibición. Y como es costumbre, con una asistencia masiva se vivió el recorrido de 28 kilómetros de los 300 autos clásicos y antiguos que desfilaron por las calles de Sabaneta, Envigado y Medellín. En los eventos privados se calcula que más de 200 mil personas disfrutaron estos espectáculos. En esta feria, Medellín alcanzó una ocupación hotelera del 74%, esto es .94% más en comparación con 2015, lo que nos permite hablar de un gran número de visitantes extranjeros y nacionales que ingresaron a la ciudad para disfrutar de la Feria de las Flores. El 8 de agosto, en Manrique, la Comuna 3 de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez entregó a la comunidad el Centro Vida Gerontológico El Raizal. Con esta inauguración, comienza el mes del adulto mayor, que tiene como lema, por una vejez digna. Serán 25 centros de vida gerontológicos que funcionarán en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, para beneficiar a 4,119 personas mayores de 60 años. Los centros de vida gerontológicos son espacios destinados para que las personas mayores reciban acompañamiento familiar, atención primaria en salud, gerontología, psicología, nutrición, recreación y cultura. El mes del adulto mayor tendrá diferentes actividades, así que las personas interesadas en participar, pueden inscribirse a través de la página medellín.gov.co. Medellín fue anfitriona del IX Simposio Iberoamericano de Catastro, entre el 8 y el 10 de agosto. La ciudad acogió a más de 300 funcionarios y expertos en temas catastrales, que representaban cerca de 20 países miembros del Comité Permanente de Catastro de Iberoamérica, CPCI, así como invitados especiales de Holanda y Corea del Sur. Además, el Comité de Catastro conmemoró los 90 años de servicio de la Oficina de Catastro Catastro de Medellín. En los últimos 10 años, la actividad catastral se ha ido modernizando en la ciudad con la sistematización de la información y la virtualización de los servicios. Caso parecido ocurrió en Corea del Sur, una de las experiencias de éxito en el mundo, quienes al día de hoy tienen uno de los sistemas de catastro más modernos del planeta. El pasado martes 9 de agosto, en compañía del alcalde Federico Gutiérrez, el gerente general de EPM, Juan Carlos de la Cuesta y demás invitados especiales, se realizó la entrega a la comunidad de la Uva de la Cordialidad en el Tanque del Popular, Comuna 1 de Medellín. Las Uva, que son las unidades de vida articulada, son una iniciativa que tiene como objeto construir y adecuar espacios públicos para fortalecer el encuentro ciudadano a través de la recreación, la cultura, el deporte y la participación comunitaria. En total se construirán 20 Uvas en Medellín, en 10 de las 16 comunas y en 2 de los corregimientos. El alcalde y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, entregaron los primeros 11 buses padrones amigables con el medio ambiente de un total de 80 que la empresa de transporte Medellín-Castilla pondrá a circular como parte de la renovación del transporte público colectivo de Medellín. Estos buses funcionan de acuerdo con la normativa de anticontaminación Euro 6, la cual busca lograr una reducción significativa de emisiones de gases tóxicos. Algunos de los valores agregados de estos vehículos son la accesibilidad para personas con movilidad reducida en paraderos con o sin plataforma, los sensores sonoros para los usuarios con dificultades visuales, quienes además podrán ingresar con perro guía, servicio de Wi-Fi, pantallas informativas para los pasajeros y cámaras de seguridad. La meta es que en cinco años toda la ciudad haya renovado 2,900 vehículos entre buses y bucetas. La renovación beneficiará la movilidad sostenible, mejorará la calidad del aire y fortalecerá la prestación del servicio de transporte. Hola, mi nombre es Diana Gutiérrez, soy diseñadora industrial, pero también me dedico al oficio de narrar historias, de contar para oídos atentos. Creo que las mentes están abiertas y solo tienes que tener un buen mensaje para poder llegar. La palabra es magia. Alcaldía de Medellín cuenta con vos Hola, mi nombre es Esteban Fernández. Mi nombre es Felipe Marín. Mi nombre es Claudia González. Somos estudiantes de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia. Nosotros somos jóvenes que siempre hemos estado interesados por conocer la ciudad, explorar otros territorios y también conocer todo lo que las comunidades nos pueden brindar desde sus aprendizajes. Somos además libres sociales, somos investigadores por pasión, somos promotores de la conversación y además somos personas que con apuestas en cada uno de nuestros territorios. Hoy le decimos a nuestra ciudad, a nuestra Antioquia, que estamos con ella, que estamos construyendo acciones de libertad y de emancipación. Me sueño una ciudad donde los jóvenes sean el núcleo integrador de todas las otras poblaciones, que los jóvenes podemos generar una movilización de la ciudad. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Alcalde, hoy nos estamos sintiendo jóvenes, nos estamos aquí impregnando un poquito pues de todo eso que pasa con este rango, hablemos del rango de 14 a 28 años que ya nosotros no estamos ahí, pero que sí sabemos quién está trabajando por los jóvenes de la ciudad y es nuestra secretaria, Juana Botero. Así es, por aquí está Juana Botero, que hubo Juana. Juana es la secretaria de la Juventud. Sí. Joven, espectacular, una berraca. Juana está haciendo un trabajo espectacular. Yo a Juana la quiero mucho y que sea ella la que nos cuente pues qué está haciendo acá realmente en esta semana. Sí, secretaria, felicitaciones, qué bueno estos espacios para los jóvenes y sobre todo en el marco de esta semana, pues que es para los jóvenes. Ya me toca decir, es para los jóvenes, no es para nosotros. No, la actitud juvenil hace parte también del ser joven. Bueno, qué bueno tenerlos aquí en el marco de la Semana de la Juventud. Esto es un evento muy importante para la ciudad porque la cuarta parte de la población de Medellín es joven, personas entre los 14 y los 28 años. No me lo vuelvan a beber, ¿por qué? Es como un taladro en la calle. Pero yo creo que lo más importante y lo más bonito que vamos a encontrar en esta semana es la diversidad de jóvenes que hay. Vamos a encontrarnos con jóvenes de un montón de colores, sabores, jóvenes que hacen de todos. De tendencias, sí. Conta, por ejemplo, todos estos grupos poblacionales. Todo lo que yo encontraba de jóvenes jóvenes, hacíamos una rueda de prensa con ellos la semana pasada. Entonces que llegaban que los barberos, que los frikis, que de todo, que los hoppers. Entonces contaba un poquito de Ruana. Sí, alcalde de esta ciudad tiene más de 40 tendencias a su identidad de juveniles. Y aquí vamos a tener algunas de ellas, representaciones de ellas. De los frikis que son estos jóvenes que les gustan los juegos, que se disfrazan, que juegan a las cartas. Incluso se reúnen aquí, en el Parque de los Deseos muchas veces. Los barristas, pues que además es una agenda muy importante para el alcalde. Estos jóvenes que vibran con el tema del fútbol, los cuenteros. Ahí dentro de los cuenteros hay más, para que no te sientas tan vieja. Pero es que yo no sé, porque está traumatizada. No, no, fue por el rango. Yo me siento muy joven. Está un añito más arriba ya el rango de joven y ya. Pero es que ya es como cuando me dicen, ya es señora, ya no me dicen señorita o niña. No, pero ¿cómo así yo me van? Pero por ejemplo, estos cuenteros son muy chéveres porque digamos que es una identidad que viene desde hace muchísimos años. Sí, porque es más, secretaria y alcalde, cuando uno piensa en cuenteros, uno se acuerda de los cuenteros grandes, de los señores. Pero no piensa uno que es una tendencia. También hay jóvenes cuenteros, pero porque son unas nuevas maneras de contar historias. Los youtubers, por ejemplo, son cuenteros. Los que hacen stand-up comedy son cuenteros. Tenemos aquí hoy al parcero del Popular también, que es un cuentero joven. Ah, es una novedad. Hablamos de sí mismo, que vamos a conversar con él. Es tremendo, es un bacán. Existen los otakus, que les gustan temas japoneses, los pokémones, incluso eso no es solo un juego. Esto también es una identidad. Pero hay jóvenes que no están necesariamente en una identidad, pero que también están en esa en la que están tomando decisiones. Que es la gran mayoría también. Exacto, son el 67% de los jóvenes que no necesariamente están en esas identidades. Y este es un espacio para ellos también, no solo para los que están organizados. Ay, qué bueno, alcalde. Además que es un espacio, obviamente, de recreación, pero también hemos visto que hay espacios académicos. ¿Se imagina qué están haciendo ahí? No. Laboratorio de Cultura Ciudadana. ¿De qué se trata? Ese Laboratorio de Cultura Ciudadana lo trajo además la Secretaría de Cultura Ciudadana, porque eso es muy importante. Aquí no solo está juventud. No, no, pues yo tampoco se enojez. Es lo bueno que aquí no hay libreto, Juan, entonces, a mi corchamiento del día. Eso no puede. Manesa hace conmigo lo que quiera. Uno también puede decir que no sabe. No, es que yo dije, pues porque uno dice Laboratorio de Cultura Ciudadana y no tengo ni idea. Sí, pero una nota. Pero es para aprender, ¿sabes qué es? Pero contanos, Juana, vos. Es justamente lo que están haciendo, preguntar qué es ese tema de la cultura ciudadana, cómo es que se manifiesta, porque a veces eso nos suena como todo grande, y realmente es en el comportamiento diario de cada uno de nosotros, en temas de convivencia. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Por ejemplo, lo que pasó estas últimas nueve semanas, con tanto evento, Feria Flores, todo es cultura ciudadana. Total. Respetarnos, cuidar al otro, pura convivencia ciudadana. Y lo que les tenemos acá a los jóvenes, alcalde, no solamente es la Secretaría de la Juventud presente, tenemos a todas las secretarías, porque finalmente nosotros somos uno solo, somos la Alcaldía de Medellín, y acá lo que tenemos es más de 80 propuestas para jóvenes de toda la Alcaldía, y además del sector privado, que también ahorita los podemos ver, hay un montón de ofertas de parte del sector privado. Y además, pues una agenda cultural muy chévere, son nueve conciertos absolutamente gratuitos, de entrada libre para todos los jóvenes, que ahorita vamos a empezar con el primero de hecho. Ay, qué bueno. Una nota de este ambiente. Demasiado. Y además que me encanta, ¿sabes qué? Vuelvo y digo, la zona norte, un sitio espectacular, que el espacio público sea para encontrarnos todos, independiente de nuestras identidades, independiente si pienso igual o diferente que el otro. Este es un ejercicio de convivencia ciudadana, especialmente los jóvenes, y es demostrar que los jóvenes son esa gran oportunidad. Muchos dicen, jóvenes, problema. Yo digo, no, jóvenes, es la gran oportunidad de la ciudad y hay que cuidarlos mucho. Y si no, el alcalde también apostó por tener en su gabinete jóvenes. Gente joven. Además que el alcalde es un alcalde joven. Muchísimas gracias, don Juana. Sí. Con mucho gusto, alcalde, para que se vaya para la casa tranquila. Motivado, mija. Bueno, pero hablando de este evento, ahorita también sería muy interesante hablar con jóvenes, que justamente son los protagonistas de esta fiesta. Pero estamos hablando de este evento que realmente se le hace como un homenaje a los jóvenes a tener estas posibilidades de estos encuentros, de también tener tolerancia con la diversidad, porque aquí se van a encontrar muchas tendencias. Pero hablemos también de esos retos que hay en la Secretaría, de las oportunidades que hay para los jóvenes. Ya hablábamos de educación y sobre todo la importancia de la educación superior. Pero, Secretaria, hablemos de eso, de qué pueden hacer los jóvenes en la Secretaría si tienen una inquietud o en qué se trabaja realmente, cuál es el núcleo para que ellos sepan, como, ay, yo no sabía que en la Secretaría yo podía ir a hacer qué o tener esta posibilidad. Yo creo que hay una gran ventaja de la Secretaría de la Juventud y es que es una Secretaría poblacional. Entonces, mira al joven de una manera integral. La gran oferta está en la mayoría de las otras secretarías, pero el joven tiene un espacio al cual llegar. Allí es un espacio de puertas abiertas. A ningún joven se le niega entrar, se le niega llegar a conversar. Y nosotros lo que hacemos un poco también es como conectamos a ese joven con toda la oferta del resto del municipio. Porque, como les decía, en el plan de desarrollo del alcalde hay más de 87 programas y proyectos para jóvenes. Casi el 6% del presupuesto del plan de desarrollo es para los jóvenes. Entonces, en la Secretaría de la Juventud encuentran ese espacio para conocer qué es lo que hay para ellos. Y además también tenemos unos programas propios como Clubes Juveniles, que justamente se cierra la convocatoria pública este 14 de agosto para que se animen a participar también los jóvenes y se reúnen alrededor de cualquier cosa que los apasione y los motive y con eso transforma en ciudad, ya pueden ser un club juvenil. Como eso, pues hay otra serie de proyectos. Pero lo más importante es que es como ese canalcito o esa puerta de los jóvenes a la administración. Qué bueno. Alcalde, hay uno de los concursos justamente que me parece espectacular y que está segmentado en las Mujeres Talento y que se hizo ya la premiación y allí tenemos a una de las ganadoras y no estoy mal, a Luisa. Lo hicimos en el marco de Feria de Flores el viernes y bueno, ¿y por qué no llamamos? Fue una que quedó de Mujeres Talento, de las ganadoras. Ya la voy a llamar, si quieres la traigo. Llamarla pues. Luisa, Luisa, Luisa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Venga, vamos por acá. ¿Cómo vas pues? Muy bien. La agarramos así como, ay, sí puede ser. Si no tenemos un micro, bueno, ay. No, ella ya tiene, pero ahí sí estaba, mire que la agarramos de sorpresa. Sí, me agarraron de sorpresa. Luisa, ¿en qué categoría ganaste? Gané en la modalidad de liderazgo y organización. ¿Qué proyecto presentaste? Bueno, yo presenté una escuela de brujas. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Castillo de Brujas en la Comuna 5 y acá pues del territorio, en la zona noroccidental y la escuela busca hacer un proceso de formación, de sanación, pero también de trabajo comunitario. Entonces eso es la escuela de brujas. Pero hablemos más de... ¿Quiénes son las brujas? Cuéntale, Luisa. ¿Quiénes son las brujas? O sea, me enseñan a hacer escoba, no sé. Sí, me enseñan a hacer escoba. A volar. Digamos que a volar también. Digamos que nosotras como proceso colectivo resignificamos lo que es ser brujas. Para nosotros es una bruja, es una mujer que es independiente, que es autónoma, que tiene la capacidad de construirse a sí misma, pero también de construirse con otros. Es una mujer que se sana antes de que se enferme, que sana energéticamente, que es viajera del mundo. Y viajera no solamente porque conozca territorio, sino porque permite estar ligera de equipaje para seguir caminando lo que es esta vida. Tiene el cuerpo como primer territorio también. Entonces, digamos que buscamos con la escuela también potenciar esos principios que hemos construido. Las brujas todas somos mujeres del territorio. Además, hermosas. Sí, todas son muy lindas. Venga, vamos caminando acá un poquito. Vaya. ¿Qué brujas estas, mija? Qué brujas. No, pero una cosa muy bacana con ellas y es todo ese proceso que han tenido. Dentro de... Es que van muchas versiones con todo ese tema de Mujeres Talento. Sí. Van muchas versiones. Y vos las ves a ellas y eso fue una versión que fue saliendo de diferente... Como valorar a la mujer por lo que es. Y así fue como nació todo el tema de Mujeres Talento. Entonces es muy importante como mostrar cuántas han participado, cuántas han ganado. Y yo les decía, no solo es las que hayan ganado, sino todas las que presentaron. Eran... Siento noventa años. Siento noventa y dos. Es impresionante. Siento noventa y dos brujas como ella, como ella dice. Tal cual. Mujeres espectaculares. Vos no te las imaginas. Son unas berracas, jóvenes, líderes. Son puras Mujeres Talento. Entonces, ese proceso ha venido dando resultados. Y yo lo que quiero es que no solo sea que se les premió un año y ya. Y después, ¿qué pasó con ellas? Es hacer esa red de Mujeres Talento en Medellín. Hasta el momento se han presentado más de 1.400 Mujeres Talento. Imagínate desde que arrancó ese programa. Muchísimas. Muchísimas. Y además en muchas categorías con muchos talentos justamente. Y no sé si se siente orgulloso. Yo quiero ser pluma. Y ahora me encantaría ser una brujada. Recibida. Pero además hay algo bien importante. Y es que se han presentado 1.400, pero en esta ciudad hay muchas más mujeres talentosas. Pero ser talentosa empieza por reconocerse talentosa. Que yo creo que es un gran paso que hicieron ellas. Que a veces cuesta decir que lo que yo hago sí es importante para el territorio. Porque a veces sentimos que lo que hacemos, lo hacemos de manera tan natural. Luisa, cuéntale usted eso. Que lo hacen de manera tan natural que no hayan cuenta. O también creer que uno no necesita reconocimiento. Digamos que esta ciudad tiene muchas mujeres que le hemos camellado desde muy pequeñas. Incluso siendo muchas menores de edad a la construcción de paz y al territorio. Y yo creo que también el asunto de Mujer Talento nos dice como que sí, hay que reconocernos. Pero también es un plus para dar fuerzas para seguir. Digamos que eso también permite no solamente reconocerse uno como persona. Sino también reconocer el proceso colectivo, el territorio en el que está. También mirar hacia el pasado y darse cuenta de todo lo que uno ha hecho. Y cómo también puede seguirlo fortaleciendo. Creo que también eso es importante en el tema del concurso. Ya entendimos por qué ganó. Muy orgullosos de vos, de verdad. Clarísimo, clarísimo. La ciudad está muy orgullosa. Las que ganaron, las que no ganaron, pero participaron todas. Además, ¿sabes qué fue muy bonito? El compañerismo entre ellas. O sea, cuando daban una de las categorías, por ejemplo, cuando ganó Luisa, ahí mismo las otras le tiraban encima feliz. O sea, no hay envidias, no hay rencores. O sea, qué bueno que nos empecemos a alegrar porque a los otros les vaya bien. Es que yo digo que desde que vamos dejando esas envidias, pues vamos como liberando el alma un poquito, ¿sí o no? Por eso somos brujas también. Las brujas no hay rivalidades, sino complicidades. Como dicen, por ahí una gana, pero ganamos todas. Una simplemente será una cara y un proceso colectivo. Bueno, ahí va habiendo. Caminamos un poquito también para encontrarnos con los jóvenes. Vamos para encontrarnos con la gente por acá un poquito. Porque también vi que hay niños de varios colegios aquí en la ciudad que están presentes para, me imagino también, secretaria, esperando el concierto. Sí, pues claro, ahorita tenemos un concierto que convoca a muchos jóvenes. Creo que están esperando que abaje un poquito el sol para estar aquí. Para unos huevos, como allí en la sombrita. Pero mira, pues todo lo que es el montaje. El montaje es una nota, además que este sitio presta para todo. Este sitio espectacular. Es un sitio natural de los jóvenes. Es una nota. Por acá nos llegó. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien. Bien, la verdad, bastante contento por estar aquí con ustedes. Me ha gustado conocer al alcalde. ¿Cómo estás? Bien, gracias a mi Dios. Feliz de conocer al alcalde. Ahorita estaban como pendientes de que él llegara porque el profesor nos estaba preguntando. Sí, felicitarlo por tantas cosas que ha hecho y también por las barras. A ver, hermano, ahí estamos camellándole duro. ¿Se incha de qué? Del glorioso. Campeón. Bacano, hermano, felicitaciones. Gracias, alcalde. Y el comportamiento de esta hinchada del Medellín ha sido tremenda. La del Nacional también. Y ese tema de paz en el fútbol es clave. Bármelo en paz. Muchas gracias, alcalde, por todo lo que ha hecho. Oh, bacano. Los muchachos también quieren hablar con ustedes. Hágale una. Venga, pues, para acá. ¿Qué más, querida? ¿Vieron o no? Hola. ¿Cómo vas? Bien, y vos. Estaba feliz. Ah, pues, sí. Acaba de ganar un reto. ¿En serio? ¿Qué ganaste? Nada. No me tienes que meter más neles que a la boca. Chavi Boni. Chavi Boni, un reto. No, pues, ahí sí que vamos ya. Le hacemos la invitación para que vaya a la institución educativa Alfonso Mora Naranjo acá en Campo Andrés. Hágale que yo voy. Allá, bienvenido. ¿Cómo me lo siga? Ay, María mía. Sí, porque hay muchas inconformidades y me gustaría hablar plaz con usted. Hágale una, yo voy. Nosotros sumamos la reunión, pues, a ver, viernes que hiciste en la UPV. Sí, eso es una ya. Intentamos concursar, pero no pude. Eso fue muy bacano, vale, que no hablamos ahorita de qué habíamos hecho en la semana. Nos reunimos con más de 1.500 jóvenes. Hace un mes también nos reunimos en el coliseo. Con pasajeros, con los representantes estudiantiles, con los contradores de los colegios. Un evento muy bacano, yo escuchándolo a ellos. Ya nos había prometido otra reunión y ya la tuvimos el viernes pasado. No pudimos hablar o no, mano. Yo quería conversar con vos, pero no pudimos porque ya no permitían a nadie más. Porque en realidad... Pero, ¿qué más que este momento? Pero aquí estoy yo, mija, hágale pues. O sea, tenía que esperar a hacer fila y acá lo tiene al frente, entonces, ¿qué? Y la risa nerviosa. Es que era diferente. Lo esperamos por allá antes de los dos grados. Lo estábamos esperando en la institución educativa Alfonso Mora Naranjo, acá en el barrio Campoaldés. Antes de que nos graduemos. Antes de que nos graduemos. Háganle que yo voy. Bacano, gracias por la invitación, ¿oíste? Gracias, supermería. Muchas gracias. ¿Cómo vas, pues? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? ¿Qué ha contado? Que nos conocimos aquí en el parque. Y me dijiste, si gano, pedir a Dios que te voy a ayudar a encontrar un buen trabajo. ¡Ah, no! Ahí sí me estás enredando. Yo nunca he dicho eso. Sí. ¿Tanio Pablo que todo? El alcalde de la campaña no prometía. ¿Vas a este muchachón? ¿Vieron los papás? ¿Cómo vas? Bien. Háganle una, acá nos la tomamos. Muchas gracias. Vamos a ver si has cancho. ¡Ay! ¡Alcan! ¿Qué oquería? ¿Bien o no? ¿Cómo vas, pues? Es que se quiere invitar allí al parque de la vida a jugar chenga de las palabras que recí. Vamos. ¡Vamos! Háganle, pues. Y mira, también te traje la regla, ya te llegó. Contame. Mira, te traje la regla. ¿No te ha llegado la regla? No, querida. Ya te llegó. Ya me llegó. ¡Vamos, Alca! ¡Vamos, pues! ¿Dónde es eso? Cuidado, seguridad. Seguimos muy lejos, porque ¿qué hacemos con las cámaras? ¿Alcanzamos? Ah, que si alcanzamos, vamos. Venga, vamos para allá. Ahorita, alcalde, también nos vamos a encontrar con más personal. ¿Quieres una yenga? Contame. Pero venga, que no le están escuchando. Venga por acá. Vea. Pero ponga a jugar a Vanessa. La yenga es un juego muy tradicional. Y esta es una yenga especial, porque es la yenga de las palabras. Y son palabras negativas y las cambiamos por palabras positivas. Pero caminemos más rápido. Háganle, pues. ¿Y esto es que hacemos con los camarógrafos? Que caminen rápido también. ¿Es cierto, cámaras? Cámara, hasta aquí abajo. Pero es que hasta allá sí llegamos, mírenla, a ver. Mírenla, chica, mírenla. No, hasta allá no llegamos, no, hasta allá no llegamos. Es que las camarógrafos llegan hasta allá. Pero yo ahorita le caigo. Háganle, pues, mija. Háganle, pues. ¿Cómo va? ¿Estamos con el sí o no? Ah, cuente a ver. Yo le voy a hacer una pregunta. Y venga si quiere la gente que haga esto. Vea. ¿Usted cómo quiere votar? Por el sí. Listo. ¿Usted está enterado de todos los acuerdos? De acuerdo. Bueno, yo lo que quiero es que la ciudadanía vote de manera responsable. Que cuando estén los acuerdos finales, usted se los pueda leer. Y si usted reafirma ese sí, vote sí. Y si alguien que se los lea dice que no, que esa persona pueda votar también no. Lo que nosotros vamos a ver desde la alcaldía es pedagogía. Que la gente se lea los acuerdos finales. Eso es muy importante. Esto no es solo dejarnos llevar de una moción, de un sí o un no. No, es votemos a conciencia sabiendo qué es lo que se está definiendo. Qué es lo que se está definiendo. Yo le he dicho, yo quiero la paz. Pero yo quiero ver qué es lo que se va a acordar finalmente. Y cuáles son las condiciones. Y hay un cuéntico también que ojalá le ponga un poquito de mano dura. Allá a las FARC. Y es que no es solo el tema de entrega de armas. Si no están que entreguen la plata. Yo no le creo a las FARC que estén quebrados. Las FARC han tenido plata, dinero del narcotráfico, de secuestros, de extorsión. Entonces ahí vamos a trabajar, ¿oyó? Pero ayúdeme con algo. Ojalá tuvieras yo una oportunidad de que conversáramos los dos. Ayúdeme usted con algo. Ay, eso te voy yo. Ayúdeme que la gente, primero que nos respetemos mucho. Que si en su familia hay quienes están por el sí, quienes por el no, como hay en todas las familias de Medellín en el país, que eso no sea motivo para enfrentarnos y generar más violencia. O sea, que nos respetemos. Respetemos. Respeten las posiciones del otro, que se las respetan a usted. Y verá que ahí sí vamos a empezar a construir la paz en este país. Yo tengo cinco y desde casa y todos estamos por el sí. Bueno, hermano. Éxitos fue. Y yo también he encontrado con mucha gente que me dice, no. Y yo le he dicho, bueno, pero espérate y léete los acuerdos finales que de pronto entonces podés tener más información. De eso se trata el proceso. Y yo desde la alcaldía lo que voy a hacer es que la gente se haga mucha pedagogía y que la gente conozca los acuerdos finales y los lea. De forma muy responsable, cada uno vote. De forma responsable. Hágane, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Bien o no. Ya volvemos. Chao. ¿Cómo vas, pues? Salud. Yo soy Nicolás Correa. Vivo en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Soy barbero desde hace unos cuantos años. Me metí en ese cuento porque me gusta mucho. Aprendo cada día. Yo preferiría eso que estar en conflictos o coger un arma. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Yo soy Chapo Genzo. Soy miembro del sello Monquilas. Nosotros tratamos de crear un ejemplo, de ser ejemplo para los demás jóvenes que han crecido con algo o que están acostumbrados a lo que se vive en el barrio, a que vean que se puede desde otro punto de vista, se puede hacer de otra manera. O sea, lo podemos lograr haciendo cosas dignas que no tienen que denigrar al ser humano, ni tienen que venir a la violencia, ni a ninguna de esas cosas. O sea, solamente ser una persona de ejemplo, haciendo lo que le gusta. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Y lo bueno es que nosotros, Federico, cuenta con vos, no paramos de celebrar. Estábamos en Colombia Moda, Feria de Flores, bueno, la final de Copa Libertadores, la final también del fútbol colombiano. Bueno, estamos hoy también celebrando esta Semana de la Juventud y estamos mirando este espectáculo, secretaria. Sí, esto es muy bonito. Hoy nos acompañan aquí también algunos colectivos circenses, que también son muy importantes en la ciudad, porque además a través de esa alegría que le dan, también tienen unos temas de fondo muy importantes. Y yo creo que eso es lo que demuestra, es que realmente podemos convivir entre todos. Aquí nos estamos encontrando cada que caminamos, de todo. Y lo lindo es que todos conviven. Bueno, claro que llegó. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vas, fue? ¿Vieron o no? Sí, con muchas ganas de hablar con usted. De una. Y con todos. Hágale, pues, mija. Bueno. ¿Cómo te llamas vos? Mucho gusto. Hola, ¿vieron qué? Yo me damos copito y bueno, para decirles que estamos muy felices de estar aquí, porque es un espacio en el que nosotros, los artistas circenses, queremos visibilizar el trabajo del circo como un trabajo que vale la pena. Eso es lo que estamos haciendo aquí, en este lugar, y diciéndoles que necesitamos espacios para formarnos profesionalmente, para presentarnos, para crecer. Eso es lo que queremos lograr con el circo. Más espacios en donde podamos crecer como jóvenes que se empoderan del territorio y que trabajan por la paz. Ay, qué bueno. ¿Cómo vas a poner el circo? 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 Ah, bueno. Yo me la compro. Gracias, copito. Gracias, mía. ¿Ustedes para qué va? A contaminar. Y compro también. ¿Y por qué no le enseñan al alcalde cómo hacer esto? ¿Qué le quiere enseñar al alcalde? Vea, con estos. ¿Qué más, hermano? ¿Vieron o no? ¿Eso es fácil? Debe ser mamá. ¿Debe ser facilito? ¿Y te va al alcalde? Seguro. Seguro. Me quiere ver algo. Pero entonces me lo coge uno y yo lo tiro. No, 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 no. O me lo tira, pues, de una. No, no, no. O pues, al mismo tiempo. No, cuidado. Uno y uno, hágale. Es que si es una bestia. Yo me quería dar el aca. Yo lo que no ha hecho así es el alcalde de Beli. Los que saben son ellos. Vale, me tiraste con la rabia. No, es como se vicia. Papá, me la instancione, hermano. De una, en directo. Pero este es un bacán. Este es un pedazo de inicia, pero está en directo. Pero ahorita, estamos aquí en programa. Dale, una en directo. Yo le digo en directo, porque en cualquier evento que está en directo, tal cosa. Te digo, perdón. Se lo juro que no fue con intención. ¿Qué va mi hermano? ¿Uyer o no? ¿Cómo vas pues, papá? Todo bien acá. ¿Cómo hablas cosas? Súper bien, súper bien. Cuente pues, a ver. ¿Cómo estás de manera la juventud? Oh, excelente. Unos compañeros youtubers acá. ¿Y qué vamos a hacer aquí, pues, de youtubers? Cuenten a ver. ¿Qué tal si se anima a un reto? Hágale pues, que hay que hacer. En directo. ¿Qué llama? ¿Chubi Boni? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Me tengo una candidata. Y después de darle pegado, con esas cosas, decí que me iba a lo que sea. Vamos a ver, vamos a decir algo. ¿Puemos desde el mundo? Cuenten a ver. ¿Y dos, contra dos youtubers, que ustedes dos es el cobrado? Contale a la gente que es youtuber, para que la gente entienda eso. Bueno, explíquemosle a la gente que es youtuber. Bueno, ¿qué es youtuber? Es esa persona que hace videos en YouTube, valga la redundancia, con la cual intenta encaminar jóvenes para que se animen a verlos y aprender sobre ellos. Nosotros hacemos tutoriales, el día a día, retos, hacemos reír, hacemos pasar, bueno. Y ustedes hacen la misma producción audiovisual, que eso me parece también importante, porque también se va formando. Súper. Ay, qué bueno, pero hagamos una cosa, porque estamos aquí en el programa, en Perico cuenta con vos. Terminamos de hacer el programa y hacemos el reto, si les parece, para poder seguir hablando con más colectivos, con más artistas. No, 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 no. ¿Y cómo es ese? No hay otro con mango, para estas figuras, ahorita vean aquí qué haciendo, bacano. Bueno, vamos acá a saludar también, secretaria. Venga que yo acabo, encontrame aquí con un man que es un bacán, que es un teso de esta ciudad. Este es Robinson, mucha gente lo ve así y dirá, este lo he visto. Más pispito, ¿cierto? Está bien, pues no ve Robinson. Juana, contáles. Bueno, no, yo creo que aquí es muy importante presentarles a Robinson, alias el parcero del popular. El parcero del popular. Y él está liderando dentro de la Semana de la Juventud el concurso de cuentería para demostrar un poco también que a través de contar historias podemos recuperar la memoria de nuestra ciudad para cambiarla también. Entonces, pues que sea Robinson el que agradece. Eso, contar que desde la narración oral y desde la cuentería y obviamente desde esta Semana de la Juventud, el joven se arma a través de la palabra. ¿Cómo la palabra transforma? ¿Cómo la palabra, más del asunto de comunicar, llega al corazón del otro? ¿A usted le gusta echar el cuento, maestro? Sí. ¿Soy buen contador de cuentos? Sí, hay que contar cuentecitos por ahí de vez en cuando, ¿no? Sí, cierto. Que el cuento a nosotros nos llegue allá y nos ponga a cambiar un montón de cosas. Se le va a contar un cuento maestro. Ah, este es un teso. Cuentan que había una vez un niño que quería salir, entonces abrió una puerta pero no pudo salir, luego abrió una ventana pero tampoco pudo salir. Entonces se sentó en el borde de la calle a esperar a que le dieran ganas de entrar. ¿Cierto? Sí, bien. A veces uno quiere estar adentro pero uno sabe que está afuera. Sí, bien. Invitando a toda la juventud que venga y se parche con nosotros toda la semana la juventud con la Secretaría de la Juventud en este proceso tan bonito que es La Palabra. Para que Medellín, Colombia, el mundo, no pierda La Palabra, que La Palabra está en La Juventud. No, acá no me robes. Es un personaje muy valioso para esta ciudad y justamente él con su cuentería, con sus temas, es mostrando las vivencias del barrio. Entonces, yo vuelvo y digo, no sé si todos lo reconocen así, por lo general salen obras donde sale con una gorra, donde tiene una cruz acá, donde él sale interpretando el parcero del popular de La Ocho y este hombre arranca a hablar y arranca a contar las historias del barrio y es por lo que ha pasado en Medellín, por todas esas cicatrices que se van cerrando y que tenemos que terminar de errar, ¿sí o no? Bueno, maestro, ¿cómo desde la cuentería hacemos una transformación desde lo social? Y he encontrado, maestro, que a través de la letra con humor entra. Total. Es mucho más fácil llegar a través de problemáticas como el bullying, farmacodependencia, proyecto de vida, con los jóvenes y con las comunidades, frente a la narración, frente al arte, frente a la cuentería, como una herramienta de transformación. Yo eso me lo admiro mucho, es un berraco y de verdad que un buen referente de esta ciudad. ¿Cómo te imaginan las brujas, Robinson? ¿Cómo? ¿Cómo te imaginan las brujas? ¿Cómo te imaginan una bruja? Las brujas dicen, decía mi abuela que las brujas no existen, pero que las hay y las hay. Ve aquí una. Una bru, pero buena. Pero buena. Como ella dice. Con varita y encantadora. Porque ella decía ahora, el proyecto de ella es el tema de las brujas. Caspillo de las brujas. Pero es el término propositivo de todo lo que significan estas mujeres, ¿verdad? No, sino conjurar amor, Robinson. No, es que eso es. ¿Sí o no? De hecho, el asunto, maestro, de hecho, la palabra brujería está mal configurado por un asunto religioso, etc. Pero la bruja era una chamana, era una mujer que tenía un conocimiento mucho más allá de la comunidad y que por eso, bueno, conocemos la historia. Pero qué rico tener brujas así tan lindas, tan chéveres, tan echadas para adelante. A ellas tres. ¿Qué? ¿Qué? Que tiene 13 hijos. No, mi abuelo. Kerwin. Kerwin. Es que los paisanos, los paisanos. Mi abuelo fue un hombre fértil. Eso, mi abuelo se orinaba y crecía una planta prácticamente. Mi abuelo no conoció el calzón. Fueron 28. Veintiocho, hijo, maestro. Ahora uno con 28. Imagínate, pues. Imagínate. Pero bueno, tenemos mucho más de 28 cuentos para echarles. Pero, maestro, rico. Rico tenerlo por aquí. En la presencia. Gracias, maestro. Con todas las bendiciones. A ustedes. Yo me los bendiga, pues. Muchas gracias. ¿Qué tal si vamos acá con la música secretaria para que terminemos acá el programa? No, no, maestro. Con música también un poquito para conocer todo esto con otras mujeres también talentosas, Luisa. Y además recuperando también nuestra tradición musical. ¿Cómo están? Proyecto Raíces. ¿Cómo se llama, secretaria? Proyecto Raíces se llaman. Ellos son un colectivo que quiere recuperar también la tradición musical de Colombia, de todas nuestras regiones y demostrar que esto es una música también para jóvenes, que nuestra tradición y nuestra música también la podemos vivir nosotros. Ellos son además de la Comuna 14, que también se dice que los jóvenes de la Comuna 14 no participan. Y esto es una muestra que sí. Esto es una muestra que sí participan a través del arte y la cultura. Y están llevando la música colombiana a todos los espacios para que los jóvenes nos enamoremos de esa música también. Demasiado bacano. Y mira todo esto pues lo que vamos encontrando en este espacio, Vani. Sí. Mira todas las expresiones artísticas, culturales, jóvenes de un lado de la ciudad, del otro, se encuentran, se conocen, comparten. Es el espacio público, esa es la ciudad. Todos van a felicitaciones. Muy bacana. Alcalde, muchas gracias. Yo creo que esto es mostrar que nuestra ciudad es diversa y que aún así convivimos. Es romper prejuicios entre estratos socioculturales, entre orientaciones sexuales, entre identidades o tendencias juveniles, resignificar palabras como la brujería, como la cuentería, para recuperar nuestra tradición y todo eso y muchísimas más lo están haciendo los jóvenes de Medellín. Y hay una palabra que yo digo que resume todo eso y respeto. O sea, respetemos al otro y ahora queremos mejor. Qué bueno. Eso es cultura ciudadana y lo que hemos dicho siempre, confianza ciudadana. Eso es fundamental. O sea que a confiar en los jóvenes de nuestra ciudad, Juana. Así es. Muchas gracias y felicitaciones, Brujita. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Luisa, felicitaciones. Te felicito de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Buenas gracias. A Malú. No, ya nos despedimos. Federico cuenta con vos, alcalde. Aquí nos despedimos de una vez. Qué bueno, música. Muchas gracias, Vanny. No, muchas gracias y ahí me disculpa. No, perdón, perdón. Muy bien. Yo creo que... Fuerza confiante. Fuerza confiante. Fuerza confiante. Pero bueno. Hay exagerada confiante. Por eso bueno. No, porque qué bueno confiar en la alcaldía. Ya tiene que decir que el alcalde confíe en mi botarín. Así es. Para tirar de las cosas. Son los olímpicos. No, vale, vale. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Vanny. Muchas gracias, Vanny. Muchas gracias. Gracias. Federico cuenta con vos. Chao. Gracias, Vanny. Chao a todos. Chao. Gracias, Vanny. Chao a todos. ¡Gracias!